Se trata de uno de los enemigos más acérrimos de Spider-Man. Tanto su nombre como su figura, así como su actitud, su rabia, su coraje, su carácter, hacen que se imponga. Discutiremos acerca de la nueva imagen que se ha publicado, así como su verdadero origen, que es totalmente apabullante. Y no solo hablo acerca de la historia dentro del cómic, sino que hay algo intrínseco detrás que te asombrará. Por favor, quédate para que lo descubras. Para saber un poco más acerca de esta cinta, te cuento que va a interpretar a Venom, nada más ni menos que Tom Hardy, a quien lo hemos visto, entre otras cintas, en Inception, el origen, aquella película con Leonardo DiCaprio, que se trataba de que algunos agentes podían influenciar a personas para convencerlas de cosas a través de los sueños, en ese mundo de los sueños. Y pues Eddie Brock será interpretado por este actor, Eddie Brock, el reportero. El estreno está previsto como para octubre del año 2018, ya está a la vuelta de la esquina. Y algo curioso acerca de esto es que el actor compara esta película con René Stimpey, así es como lo dijo. Si no, se refiere a que ellos tienen diferentes sonidos, pues quién sabe exactamente a qué se refiere, ¿no? Si al sonido de gases, eructos o a las cosas simplemente que experimentó en el filme, ¿no? Y es que otro aspecto que al actor le atrajo para poder interpretar a este personaje o para contemplarlo es que hay una dualidad de antihéroe, así es esta característica especial que tiene el personaje de Marvel. Rubén Fletcher, quien es el director de la cinta, también comentó que se inspiró en los hombres lobo para las dos personalidades coexistiendo en Venom. Es decir, se refiere a cuando una persona se convierte en hombre lobo, pues todavía tiene algo de persona, ¿no? No obstante, pues también es lobo y esa parte monstruosa, pues es lo aterrador de esta figura mitológica. Y es que si ves el tráiler, pues sí, te vas a llevar un buen susto. Yo creo que sí da miedo esta cosa que es como un traje y pues en la escena se puede ver, bueno, en la escena, en la mejor escena del tráiler que es la que está al final, hay un tráiler que dura dos minutos y medio y se puede apreciar al simbionte ya alrededor del personaje Eddie Brock. Se ve claramente, y bueno, se presenta a sí mismo cuando le preguntan qué es y dice, somos Venom. Así es la escena y está terriblemente impactante. A mí me gustó bastante, la verdad. De acuerdo al actor que le da vida a Venom, la cinta se desarrolla a partir de los eventos ocurridos en el cómic de nombre Venom, Little Protector. De ese cómic, después de llegar a común acuerdo, Eddie Brock abandona Nueva York para ir a San Francisco con la condición de que no cometa crímenes. La paz no dura mucho cuando después de haber atrapado a unos criminales, el padre de uno de ellos quiere buscar venganza y además se cruzará con una misteriosa organización que quiere el simbionte para su propio beneficio. Todo esto habría que checarlo en la película y que concuerde, ¿verdad?, con el cómic. Esto es lo que revisan muchos fanáticos de los cómics, sobre todo porque a la hora de hacerse la realización de la historia, pues a las personas les gusta, a los fans les gusta mucho que sean acordes, ¿no? Siempre estamos viendo aquel fanático que sabe todo de todo de los cómics y a la hora de ir a ver la película, pues tiene que estar bien seguro de que lo que está viendo es ad hoc a la historia, ni más ni menos. A ver, pero aquí viene un dato interesantísimo, ya que Stan Lee y Steve Ditko, que son los creadores de Spider-Man, no fueron los creadores de la imagen de Venom, es decir, surgió como un traje, pero a partir de que a un fan se le ocurrió, nada más ni menos, la idea. Fue por el año de 1980, surgió una convocatoria por parte de Marvel y ahí fue donde Randy Shuler pudo haber aplicado su creatividad, nada más ni menos que se buscaba sangre fresca, pues, para ver si traían ideas buenas que fueran aplicables, no explotables. Y pues decidió entrarle a la convocatoria, mandó una idea original para Spider-Man, tomando como ejemplo el traje de Reed Richards, líder de los Cuatro Fantásticos. Y es que aquí hay una nota bastante importante, pues los Cuatro Fantásticos y Iron Man estuvieron inmiscuidos en la historia de Venom, por si usted no lo sabía. Y bueno, pues la gran idea que asombraría a los directivos de Marvel era que Richards le diseñaría un traje especial a Parker, hecho de moléculas inestables, un material sintético que le permitiría, por ejemplo, a la antorcha humana quedarse en llamas sin quemarse, entre otras cosas. El traje entraría en sinergia con el cuerpo y poderes del usuario. En el caso de Spider-Man, aumentaría sus capacidades en un 25%. Por supuesto que podría escalar las paredes de mejor manera, gracias a este nuevo look. Y pues después de un tiempo, Schuller recibió una carta de Marvel, con ni más ni menos que la respuesta del editor en jefe de aquel tiempo, Jim Schuller, quien le dijo que pues les gustaba su idea y gracias a ello obtendría 220 dólares, si les cedía la idea, por supuesto. Algo bastante barato, pero que realmente pues para alguien le sirvió mucho, ¿no? Y además el orgullo de que él fue el creador, ¿no? De la idea que dio origen a Venom, ni más ni menos un personaje importante dentro de la historia de Spider-Man. Pero había más, ya que le darían la oportunidad de escribir la historia para el traje, de inmiscuirse más en la empresa y chance hasta pues un empleo, ¿no? Eso sería lo mejor para la persona que estaba en esta convocatoria, ¿no? Solo que lo suyo de este chico no era escribir, así que después de enviar dos o tres versiones que no fueron aceptadas, es decir, que había correcciones y cosas así, pues decidió ya no enviar ninguna historia y pues ya, ahí quedó el trabajo de este chico. No obstante, Venom se quedó. Un año después, en 1984, aparece este personaje o bien pues esta cualidad, esta característica, como un traje negro para Spider-Man, en base a sus recuerdos y se utiliza una máquina equivocada, por lo cual termina cubierto en una materia oscura, como lo puedes ver, y sería un villano, lo cual a Randy pues le desconcertó mucho, pues su idea no era que se convirtiera en eso, él no quería ser un villano, un personaje que sería la antítesis de Spider-Man, sino simplemente un traje más, una característica, una cualidad, pues a él no le gustó mucho, pero pues se lo había vendido a Marvel, se lo vendió como una idea que pues adquirió a cambio de 220 dólares. Así que eso fue lo que hizo Randy y no podía de ninguna manera echar marcha atrás o cambiar eso, porque la idea le pertenecía a Marvel desde el momento en que les comunicó o que les vendió la misma idea. Al menos esperaba que le dieran algo de crédito, pero nunca, nunca sucedió, así que pues era un gran honor para él más que nada, o sea, realmente a él le hubiera gustado a Randy haber aportado algo a la historia y que se le reconociera, pero nunca, nunca sucedió y ya, es ya, lo único que obtuvo Randy fueron sus 200 dólares. Y como evidencia, pues esta carta de parte del editor en jefe, y pues es la única, lo único que se quedó de aquel evento, de aquello que sucedió, como creación de Venom. Y pues ya conoces el origen de esta historia, ¿qué te pareció? Espero que te haya ilustrado bastante. A mí me pareció bastante significativo el hecho de que viene de un fan y después, pues toma nada, o sea, nada de crédito, gracias por la idea, ten 200 dólares y pues ahí se acabó, ¿no? Digo, bueno, así que la moraleja es, si tienes una idea que involucra a superhéroes o personajes, pues mejor guárdatela porque puede ser una gran, gran idea. En este caso podemos ver como Marvel se agandalla y gracias a que es una compañía grande de cómics, pues pudo haberlo desarrollado y lanzado a la fama. Si no, pues imagínate, nunca hubiera sido lo famoso que es. Y lo curioso que se me hace es que no sale de Stan Lee y Steve Ditko, quienes son los creativos detrás de la historia de Spider-Man. Yo pensaba que realmente había salido de ahí, ¿no? De origen de, o de alguien de la empresa o de ellos mismos esta variante de Spider-Man. Pero al ver que es por parte de un fan, pues bueno, hasta, pues dan ganas de, de mejor dar, de que se le dé el crédito al creativo, al fanático, al mismo Randy, que pues obtuvo 220 dólares, pero nada más, nada más que eso y ni siquiera en el cómic ni en la película, nunca vas a ver el nombre de este fanático y es todo. Simplemente se quedó con eso y bueno, pues aquí tienes parte de la historia de Venom, de su creador y es todo por el momento, seguramente tendrás alguna opinión interesante. Así que hasta la próxima, por favor agrégate a mis redes sociales, están en la descripción y para que estemos en contacto, que tengas un muy buen domingo. Y estas son las imágenes de las que te hablé, son las más nuevas. Aquí podemos ver a Eddie Brooke sentado en esta silla con otro personaje y no más ni menos en la transformación ya de Venom, aquí está, como te había mencionado, muy, muy real y bastante impactante. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.